La delegación en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado atendió a tres lesionados del accidente vehicular que se registró el pasado 29 de abril en la carretera Vía Corta con dirección al estado de Puebla a la altura de Teolocholco, de la empresa Flecha Azul, donde se reportó un saldo de 27 heridos y dos personas que perdieron la vida. Las pacientes atendidas en el Hospital del Issste corresponden a los nombres de Margarita Menamena, de 42 años de edad, Samantha Menamena, de 10 meses de edad, y Arleth Menamena, de 15 años. Esta última fue trasladada del Estado de Puebla. José Antonio Sánchez Hernández, subdirector médico del Hospital General del Issste en Tlaxcala, dio a conocer lo siguiente. Con nosotros recibimos en forma inicial dos pacientes. La señora Margarita Menamena y su hija Samantha Menamena. Doña Margarita, con edad de 42 años, llegó aquí aproximadamente a las 9.15 horas. Se les prestó la atención a ella y a su hija Samantha. La más grave fue la hija, Samantha. Tenía un diagnóstico de traumatismo craniocefálico con fractura y hundimiento a nivel parietal. La menor de 10 meses de edad fue trasladada al Hospital Regional de Puebla para su evaluación por neurocirugía, por la gravedad de sus heridas. Las otras dos pacientes fueron atendidas y permanecieron en observación antes de ser dadas de alta. Más tarde, aproximadamente a las 7.40 de la tarde, se recibió otro paciente más, proveniente del Hospital de Puebla, de César, que fue la señorita Relet Menamena, de 15 años. Ella y la mamá fueron egresadas al día siguiente con diagnóstico de policontundidas. El monitoreo de los pacientes es constante para conocer el estado de salud en el que se mantienen. Hasta el momento ya fue extubada, la paciente se encuentra estable, hay mejoría de su estado neurológico y no requirió ningún procedimiento quirúrgico hasta el momento. Los pacientes egresados aquí del hospital con diagnóstico de policontundidos van a venir a revaloraciones, van a llevar un seguimiento tanto aquí como en el servicio de urgencias, por la consulta y por el servicio de urgencias. En caso de la menor de 10 meses, señaló que continuará con vigilancia neurológica en el Hospital Regional de Puebla para posteriormente definir si es necesario su traslado al Hospital de Tlaxcala para su seguimiento o su dada de alta. Sobre las demás personas lesionadas, fueron trasladadas a diferentes nosocomios del estado de Puebla y a clínicas particulares. Para Sistema de Noticias, Dianas en Polteca.